En 1989 la presidenta del patronato era la señora Marta Basáñez de Elías. El 11 de septiembre de 1990 comienza a funcionar la Casa de Cultura Tuxpan por la iniciativa de la doctora Pilar Maher, quien desde hace 30 años ha hecho posible numerosos eventos. Exposiciones y cursos para desarrollar y difundir la cultura en Tuxpan. La Casa de Cultura Tuxpan inició sus actividades en el Museo Regional de Arqueología el 11 de septiembre de 1990, con cinco talleres, permaneciendo por transcurso de seis meses, posteriormente se traslada a las instalaciones del Salón Alexander. De 1994 a 1998 las actividades se desarrollaron en un inmueble ubicado en la calle Galeana. Siendo hasta el mes de agosto de 1998 que el Gobierno del Estado adquiere una propiedad en la calle de Melchor o Campo número 17, Colonia Centro de Tuxpan, con la finalidad de fortalecer e impulsar la política social y cultural. Desde el 25 de noviembre de 1998 las acciones culturales talleres de artes, música, danza, manualidades, dibujo a lápiz y guitarra, entre otras, se desarrollan en las actuales instalaciones de Casa de Cultura, con el propósito de impulsar la riqueza cultural de Tuxpan y la huasteca veracruzana. Hace algunos años se realizaron trabajos de remodelación de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, a través del IVEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta, a fin de darle una nueva imagen, más moderna y adecuada para los salones y talleres. Se entregó la remodelación el 15 de diciembre de 2016. Entre lo más destacado en la historia de la Casa de Cultura tenemos lo siguiente. Organización del Carnaval en 1993. Quinto Festival de las Huastecas en el año 2000. Tradiciones de Todos Santos, Día del Niño Perdido y la Marmota. Viaje a Budapest, Hungría para participar en el Festival del Danubio con bailables folclóricos y músicos en 2003. Participación en Escritores por Ciudad Juárez en el 2007. Participación en el proyecto «Nexos Anónimos» del Dr. Pedro Rodríguez Contantino, donde se entregaron 16.630 árboles para plantarlos. El quinto Festival de las Huastecas se realizó durante dos semanas en octubre del año 2000 y tuvo participación de numerosos artistas y grupos de todas las regiones de las huastecas. Involucró la participación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y los respectivos consejos e institutos de cultura de Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Se llevaron bailables folclóricos y músicos para presentarse en Budapest, Hungría en el Festival del Danubio 2003. Todo fue posible gracias a los eventos realizados para obtener recursos donde participaron familiares de los jóvenes que estuvieron en el viaje y también con la ayuda de patrocinadores. Casa de Cultura Tuxpan también ha participado para mantener vivas diversas tradiciones entre las que destacan Todos Santos, Día del Niño Perdido y La Marmota. Este 11 de septiembre del año 2020 se cumplió el 30 aniversario del trabajo de muchas personas que han dedicado lo mejor de sí mismos a hacer crecer la cultura en Tuxpan. Gracias a todos ellos y que sean muchos años más en esta noble labor.